Pero, ¿no les gusta el pasado? Nosotros sí tenemos que hablar del pasado Y tenemos que hablar de verdades, ¿no? Porque aquí se puede tener 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, gritar, hacer lo que quieran Pero este debate no lo va a ganar el que grite más, o el que hable más Este debate lo va a ganar el que diga la verdad El que sepa decir la verdad, y que el pueblo lo entienda Porque, por ejemplo, yo quiero comenzar con una verdad Para poner los puntos sobre las ideas Y después les voy a pedir a la persona que me antecedió Que agarre papel y lápiz para que tenga cifras Para que sepa cómo se regala el petróleo Para que tenga cifras oficiales Yo quiero empezar por un documento Si son tan amables de colocarlo en pantalla Porque yo creo que eso es importante que el pueblo lo sepa, ¿no? Cómo se manejaba antes en la historia reciente Por favor, si son tan amables Ahí no se ve muy bien Pero el que quiere ese documento, compañero, yo lo tengo A disposición de quien quiera, ¿no? De quien lo quiera Ese es un cheque, ese es un primer cheque 25 millones de bolívares del año 98 Asociación Civil Primera Justicia, dice ahí ¿Será? ¿Será Asociación Civil Primera Justicia? Estamos hablando de lo mismo Y aquí dice El suscrito Pedro Reyes Oropesa Titular de la Sola de Entidad Número 641-351 Representante Judicial del Banco Mercantil De conformidad con lo establecido en el artículo 1384 del Código Civil Certifica que el presente fotocopia es copia fiel y exacta del documento final Que reposa en los archivos de esta entidad bancaria Esto no es gamelote Esto no es gamelote, esto es verdad Esta es una verdad Un cheque Eso es el año 98 Pero no les gusta que hablen de historia No les gusta que hablen de historia Pero, miren señores Aquí está el documento de quien lo recibió Yo no voy a decir que lo recibió Pero bájate una firma A lo mejor alguien que está aquí reconoce esa firma Si la da como propia Deberían ver la pantalla en este momento Porque al pueblo le interesa que le expliquen esto También cómo se regalaba la plata aquí En la historia Aquí está compañero, ven Acércala aquí, por favor Aquí está una firma, abajo Abajo, 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 abajo ¿La firma es debajo? Abajo Esa firma se parece a alguien A lo mejor la reconocen Aquí está otro No, porque no es una sola vez Ojo, no es una sola vez Por favor Si son tan amables en la pantalla Ajá Tiene el logo de PDVSA Aquí está, ¿no? Voy a leerlo Y ahora lo muestro Logo de PDVSA Dice Solicitud de elaboración de documentos de donación Asociación Civil Primera Justicia Fírmela Por la institución Ahí dice un nombre Que no lo voy a decir Para que no me estén pidiendo Derecho a réplica Pero yo creo que a estas alturas Todos sabemos quién es Cédula de identidad 10 millones tal Por el bonto de 60 millones 60 mil bolívares Nombran aquí a una persona Que es la firma por PDVSA Servicios El cargo que tenía Gerente de Asuntos Públicos Descripción Contribución de la empresa Para apoyar las actividades Que realiza esta institución Aquí están Los cheques Podemos poner los cheques también Para que no digan Que no está hablando Ahí está el número del cheque Y está La certificación Muestra esto Si quiere ¿Por qué lo puedo? Bueno, este Agarra todo este Este, por favor Este, muestra aquí Este, por favor Aquí está el cheque Mira, eh Ahí está el cheque Con el número De El señor del Banco Venezolano de Crédito Donde se emitió el cheque Dice que es copia fial Del original Pero aquí bien importante Está quien lo recibe Muestra esto aquí compañero Por favor Y quién lo recibe Métale la cámara ahí cerca Compadre aquí Esta Ahí está, ve Ahí como que dice ¿Dice algo ahí? Sí, dice Bueno 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 Porque qué bueno es pararse aquí Yo no he nombrado a nadie Yo, por favor Yo no he nombrado a nadie Nadie se puede dar por aludido A menos que Lo reconozca Pero miren Porque es fácil pedir tiempo aquí Diez minutos 20 minutos Para caer en mentiras al pueblo Palabras de cifras Que no son verdad Palabras de cifras Palabras de cifras Que Las inventaron Aquí yo tengo por ejemplo Este artículo Oposición propone regular donación al extranjero El periódico El Nacional Que no es amigo nuestro para nada No es amigo nuestro para nada Establece aquí Dice en cifras Si me permite aquí compañero Para ya hablar Dice aquí en cifras El total de monto regalado A los panas Entre 2005 y 2009 Fue de 61 mil 488 millones de dólares Y ahí nombra A Cuba Socialista A Argentina A Nicaragua Y abajo dice pequeñito Fuente Primero Justicia Se cuida el Nacional Se cuida el Nacional De no decir que fuente de ellos Porque ellos saben que esas cifras son mentiras Ellos saben que esas cifras son mentiras Porque aquí antes si se regalaba el petróleo Y por eso hay que recordarlo Y aquí hay que recordar Y revisen Los discursos de Alí Rodríguez No sé si el compañero me puede dejar Que yo intervenga Porque está interrumpiéndola Yo no la interrumpí Vale Quítame esto de aquí Quítame esto de aquí Quítame esto de aquí Quítame esto Quítame esto Ah, díale ¿Qué pasó, vale? ¿Qué pasó? Vale El diputado Julio Borges se sienta por favor, se sienta por favor, se sienta, fuera del diputado Julio Borges se sienta por favor, se sienta por favor, se sienta por favor, se sienta por favor, se sienta por favor. El diputado Julio Borges se sienta por favor, 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 se sienta por favor. de documentos en los cuales se evidencia el financiamiento que durante la Cuarta República se otorgaba a organizaciones de derecha de nuestro país. En esta oportunidad el diputado Cabello mostraba unos cheques en los cuales se evidencia cómo a través de la Gerencia de Asuntos Públicos de PDVS en 1998 se otorgó importantes cantidades de dinero a la organización civil en ese momento primero justicia, organización que dio origen al partido político que ya se había dentro de la derecha venezolana razón por la cual el diputado Julio Borges quien figura en los documentos presentados por el diputado Diego Cabello se acercó al presidio, específicamente hacia la persona del presidente del parlamento Fernando Soto Rojas para pedir un derecho a réplica dada la contundencia de los documentos presentados por el parlamentario Diosdado Cabello. El presidente de la Asamblea pidió al diputado Julio Borges mantener el orden y la calma dentro del debate y permitir que el diputado Diosdado Cabello culminara su intervención. Una actitud agresiva de parte de los sectores de oposición los llevó a tomar el presidio de la Asamblea Nacional en este momento se intenta pues retornar al orden y que continúe el debate como lo piden los parlamentarios ¡Lévate! 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 ¡Lévate!! Continúen el derecho a palabra al diputado Diosdado Cabello. Gracias señor presidente. Muchas gracias. Yo no quiero que nadie tome esto como un tema personal, es una evidencia que está allí, pues, lo que ocurre es que cómo duele la verdad. Y se le descuenta el tiempo de interrupción. Gracias compañero, gracias. Lo que pasa es que ese es el efecto de la verdad, es el efecto de hablar con documentos en la mano, porque muchas veces aquí han tratado de destruir personas, familias, hablando tonterías, nadie presenta una prueba, aquí está una prueba que el país la conozca, que el país la conozca, y el que se dé por el oído, bueno, ve ese por el oído, utilice los canales regulares, pues. Pero eso no es personal, no es personal. Si fuese personal, lo estuviéramos resolviendo de otra manera, no es así. Vamos a presentarle para todos ustedes, en exclusiva, un registro de las imágenes en el momento en el cual el diputado del Partido Político Primero Justicia, Julio Borges, abordó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, una vez que subió al presidio, donde tuvo una especie de enfrentamiento. Vamos a presentar las imágenes de inmediato. El diputado Julio Borges, se sienta, por favor, se sienta, por favor, se sienta, fuera de mi país. Fuera, fuera. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.